En la mañana me levanto con mis rodillas, me rindo en mis oraciones, yo le pido que siga conmigo porque el demonio es el enemigo, soy testigo, he oído que ha pedido mi cabeza por mi ritmo he traído el cautivo a el reino, liberado lo ha dejado, ropa nueva lo ha cambiado muere, muere satanás, robo, robo tus almas, libre, libre, barrabás, soy bandido de almas, vámelas descendente de Cuauhtémoc y se apunto, no es el dedo, aunque me quemen las patas, mi ternida no está en llamas si lo llamas, puedes ser bandido, sin delito, un bendito, dame un grito para Cristo soy bandido, soy bandido, para Cristo, para Cristo, no hay delito, no hay delito, sigo, 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 sigo Cristo es la llave para que te salves Soy bandido en contra del enemigo Levantando al caído Show the people we for real Ain't no judas, my whole team is shooters Vivimos y también morimos para Jesucristo Caminamos en el valle, no temo a nadie Hay peligro y heridos, pero digo Si no va ningún bandido, ¿cómo clamarán a Cristo? Soy bandido, soy bandido Para Cristo, para Cristo No hay delitos, no hay delitos Sigo, 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 sigo I'm a bandit, I'm a bandit For the kingdom, win them, win them See the demon, see the demon Kill them, kill them, kill them, kill them Soy bandido, soy bandido Para Cristo, Cristo, Cristo No hay delitos, no hay delitos Sigo, 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 sigo See the demon, see the demon Kill them, kill them, kill them, kill them See the soul, see the soul Kill them, kill them, uh Get them fishermen Look, yes I am a bandit I'm taking back the soul that the devil took for granted And that's beginning with mine You see the letter to repentance, only your fuel in a clam Por eso caigo en mis rodillas cada día, eh Porque sé que necesito un salvavidas, eh ¿Qué puedo hacer si no tengo a Cristo? Nada Me rescató y me salvó de la nada Levanto mi mano contento Dame un momento, déjate cuento Yo estuve en encuentro con Jesús el Nazareno Ahora todo ha cambiado, ya no vivo preocupado Tengo a Dios a mi lado, el que la ha pecado Look, yes you are a bandit It's time we take these souls, there's people out here abandon They might be starting with yours And one thing you need to know is that Jesus the cure, yeah Soy bandido, soy bandido Para Cristo, para Cristo No hay delito, no hay delito Sigo, 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 sigo I'm a bandit, I'm a bandit For the kingdom, win, I'm winning See the demon, see the demon Kill'em, 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 kill'em Soy bandido, soy bandido Para Cristo, Cristo, Cristo No hay delito, no hay delito Sigo, 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 sigo See the demon, see the demon Kill'em, 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 kill'em See the soul, see the soul Kill'em, kill'em, uh, uh, uh Kill'em, 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 kill Gracias por ver el video